Muy buenos días para todos. Es una alegría poder saludarlos en estos días santos, días especiales en el calendario litúrgico que nos van preparando a celebrar la Pascua del Señor y para eso nuestra Santa Madre Iglesia nos ha venido preparando, nos ha venido regalando este tiempo maravilloso de la cuaresma. Pero ya estamos en la Semana Mayor y la Iglesia en todo el mundo vive esta fecha tan importante porque la Pascua es la fiesta más grande dentro de nuestra vida de fe. Dentro de la vida de la Iglesia, así como hay vocaciones para el sacerdocio, para la vida religiosa, para la vida misionera, también hay vocaciones que son especiales y especiales se me ocurre porque llevan una vida de oración, una vida de sacrificio y ellas viven precisamente en unos lugares especiales normalmente conocidos como los monasterios. Me encuentro, por gracia de Dios, en uno de estos monasterios de nuestra diócesis, el monasterio del Santísimo Rosario en la ciudad de Duitama y me encuentro con Sordoris del Espíritu Santo, quien es la Abadeza, la Madre Superiora, y ella quiere explicarnos cómo se vive la Semana Santa acá en este monasterio, en este claustro bendito. Un saludo para todos desde el monasterio del Santísimo Rosario. Como bien lo decía Su Excelencia, este es un lugar destinado a la oración e intercesión ante Dios por las necesidades del mundo. Invitarlos a vivir realmente este tiempo de Semana Santa muy unidos a nuestro Señor. Desde aquí a todos nos vamos a encomendar muchísimo porque esa es nuestra labor apostólica. Se preguntarán qué hacemos las monjas, las monjas contemplativas. Como ya lo acabé de decir, nos dedicamos a la oración, pero también dedicamos nuestro tiempo a la labor de trabajo. Elaboramos como primera medida las hostias para las diferentes celebraciones eucarísticas. Elaboramos además todo lo de iglesia, ornamentos, albas, estolas, todo lo relacionado con la liturgia. Y además, como lo he dicho ya varias veces, nos dedicamos a la oración. Invitamos también además, sea esto un momento para invitar a aquellos jóvenes que sientan ese llamado a esta vocación para que no tengan miedo. Vengan, nos conozcan y si realmente sienten ese llamado de Dios, ingresen. Es muy hermoso entregarle nuestra vida a Dios, entregarle todo nuestro hacer, toda nuestra juventud a Dios. Muchísimas gracias, Madre, por estas palabras. Y yo repetiría esas palabras finales. Si alguna joven siente ese deseo, ese llamado, no dude en hacerlo. Se puede acercar, conocer, hacer como los apóstoles cuando fueron, vieron a Jesús y se quedaron con Él. La Santísima Virgen María, en esta vocación de Nuestra Señora del Rosario, acompaña la vida de este y de todos los monasterios y, por supuesto, la vida de toda nuestra Santa Madre Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre.